Quieren señores, buenas tardes. Vamos a aventarle un anzuelazo dos aquí, a ver, hoy. Eso quería grabar, papá, hoy. ¿Cómo ves, Leo? Y esa va para tu tierra, eh. A ver si les dio gusto que te vinieras. Hasta llovió. Hoy, señores, las primeras nubes, los primeros aguaceros de este año, parece, Dios quiera, y sea cierto. Por ahí está el agua en la Sierra Palotla, Chichila. Ojalá hay que nos caiga. Dios quiera y se venga la agüita. Vamos a aventarle un anzuelazo dos, con dos o tres, con dos pa'l caldo, lo hacemos fácil. Viene Irra, ¿y el canal cómo va? Ahí está. ¿Y luego? Ahí está el canalito. Hay que recomendarlo, ¿no? Claro que sí, hay que, con todo, hay que recomendarlo. ¿Cómo se llama? Se llama A ver qué sale, pesca y detección. Ahí está. Mira, viene Irra, Hugo, el otro socio del canal. Aquí andamos. El Brian también. Leo. Gerundio. La neta, la neta, este no ocupa apodo. Con el puro nombre tiene. Pero me gusta más Brad Pitt. Brad Pitt. ¿Sí, compadre? Brad Pitt. No corras, no corras. No corras. Trae antivirus el teléfono, no pasa nada. Mira, viene Dani, Pérez. Aquí andamos otra vez, Irra. Ahí estamos. Gracias por el apoyo, por los apoyos. Ya sabes. Aquí estamos, eh. Gracias. Néstor, salud, salud, para la novia, ¿o qué he hecho? No, ¿y luego? Al cabo, no se ponen celosas de ir nomás, salud, para la novia, ninguna va a saber para cuál. Va a decir, era para mí la otra novia, era para mí, va a decir, ¿verdad? Mira este, compadre. A ver cómo es en la playera, en la sudera. Ahí está, Irra. Gracias a Dani. Ahí estamos. La segunda edición. Oh, no, no. Mira nomás. Mira, señores. Nueva mercancía. Nueva mercancía. No, ya ni la haces. No, no, mira. Oh, qué va, Ira, qué chula, eh. Oh, gracias, Dani. La neta, te la sacas. Rafa y yo. Rafa, gracias, Rafa. Oh, ahí está, Irra. Diferentes colores. Mismo logo. Sí, todo el tiempo. Chulada, eh. Gris, verde, azul, negra. Ahí está, Irra. De la entusión. Oh, qué va. De la verde. Ahí está. Creo que le chocó el aceite del carro con eso. Ándale. Ahí está, mamá, qué va. Gracias, Dani. No, ya ya sabes. La primera es la frente. Bueno, es la seguida, pero la otra es la primera. Se peló. Trae la net, mijo. Mira, ven. Abajo. ¿Cómo ves? ¿La sacas o la saco? ¿Eh? La va desde abajo, hijo. La primera es la próxima. ¡Ahhh! ¡Qué chulo! ¡Ay jodes! Gira nomas, 3 kilos fácil, 4 Otra mas, mira nomas, cuánto pesas a Chori? Chulada Con otra y se gusta el caldo Si, ahí esta Chori Ahí esta A ver Chori A ver Déjame hacer, ando muy lejos Para el caldito yo pienso Para el caldito ya Para el caldito ya Con eso se arma Unas dos o tres para el caldo nomas Si doradas ayer eran 10 Se ajustaron con 12 Ah pero ahí esta Para el caldo Con esto lo hacemos señores Pero a ver hay que seguirle terqueando Si sale otra bueno Como quiera de perdiro para el caldo ya ajustamos Ya quedo Ya me queda Y señores vamos a empezar con el caldo La tirada era nada mas sacar unas dos o tres Y salía mas bueno pero no salía Nada como quiera para el caldo si se hizo Mira Aquí esta toda la verdura para el caldo Ahí esta la La vaporera Le vamos a echar camarones secos Y camarones crudos señores Perrones Y tilapias Por aqui esta una Ahorita la vamos a enjuagar Y por ahi andan otras dos Son como unas tres las que salieron Para que no haya duda Mira Son las que van a ir al agua Al agua caliente Al caldo señores Ahorita vamos a empezar a aplicar el cotorreo El caldo señores Este cotorreo lo estamos haciendo Para todos obvio Pero La neta en agradecimiento A Dani Pérez Y a Rafa Por Me hicieron el paro De traerme mas playeras Y sudaderas A ver Flipper over Dijo el bolillo Triple X Mira Parece una sábana Pero No no Asi esta Esta bien Si quisieras una angostita No te iba a quedar No no Asi de No 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 ponia No no Ahí esta Gracias a Dani Y a Rafa Ahí esta Pesca con yo Dice Pesca con tu Pesca con tu Ahí estamos Gracias Rafa Dani Gracias compadre Miren ya estoy Preparando todo Para el caldo Ya tengo picada Aquí parte La verdura Toda falta Ponerle Jitomates Cebollas Cira las cebollas Están fresquecitas Recién sacadas Del barbecho Se acaba de ir El compadre Fausto Se regresó Apenas hoy Me hizo El favor El honor De venir A visitarme Es la segunda vez Que viene Dos días De pesca Nos aventamos En diferente Presa Gracias a Dios Estuvo de lujo Gracias compadre Fausto Por la visita Por los detalles Gracias a ti A tu señora A tu cuñado A toda tu familia Miren Aquí está el chile chipotle También Este También es parte Del caldo Le aventamos Un consomate También Para color Poquito sabor Pero Ahí como vaya pasando Señores Ahí se los vamos Se los vamos Presumiendo Ahí están estos hombres Irán unos todas Pescando Y arreglando Una tilapia Dos que he quedado Por ahí Anduvimos en diferentes lugares Hoy es todo más difícil Para que pegaran Y parece que está lloviendo Para que el veído Señores Ahí está Ahí va el caldo Ya señores Y ahí le Lentamos el aceite A freír la verdura Le echamos Poquita agua Porque si dejas Ocupas de echarle O mucho aceite O manteca O lo que sea Este O si le echas Pocona Se quema Se pega la verdura Entonces Echándole Más o menos Hasta el ras de agua Para que se fría Machini Se puede hacer El mismo tiempo Ahí está Ahí no ¿Cuáles son las Salapionas? Ya llegó Leo Y Dani Se nos había olvidado La sal Y valió gorro Mira Se lanzaron Por ahí Qué lente Qué bonita playera Traen muchachos Mira ¿Qué pompo? Se ven hasta guapos Viendolos Viendolos Por la espalda ¿De dónde quedó la espalda? Hasta Leo Mira 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 Ahí está No, gracias a Dani Y a Rafa Ahí estamos Ok Mira señores Ya está Empezando a hervir Bueno Para prepararse la verdura Le echamos camarones secos Lo que va a quedar es garra El mendi bocado A ver quién los aguanta En la noche Están los camarones Y las tilapionas Y luego estos señores Brindando A ver qué nos aguanta En la noche La ley Ya se los van a llevar Al bote Ahí está Ahí está Mira señores ¿Cómo se ve? Una perronería Miren ahí está El pájaro de Hugo El drogo Agua es Brian Porque se lo entran la cabeza Mira va Gerundio Hugo Néstor Alejandro Irra Leo Dani Yo ¿Qué más nos falta? ¿No más? Ay Brian Brian Se ve que Galdo va a sobrar Hasta como dicen Por ahí por ahí Por mañana Para el recalentado Para el recalentado Eh lo que se ve Es mi feo Mira Mira Sí señores Ahí va el caldo Con friega Nomás Que Está haciendo mucho aire Lo que se ve Son los camarones No hay que echarle pescado Ahí vamos Ahí vamos Ya casi Ya no nos sale ¿Qué hubo? Ya se cayó el pájaro No digo el dron También No tal Gerundio ¿Por qué esa cara Gerundio? Baja no de fea Anda Te ves como agüitao ¿Pasadón? Agüitao ¿Anda se agüitao? ¿Por qué? ¿Quién te regañó? Se ve que va a dar Dile a mí ¿Cómo? Vas a dormir en el su... Ah luego se ve el semblante De... Y... Dijo que estaba trabajando Se... Que estaba chambeando Y se vino de acá Sí Eh que Gerundio Andaba moliendo en mar Un mes divorciado Arriba tu mamá La mamá es que se cosa Y va por ver eso Así o más así Chulada eh Pescado se llenó La garganta Está parrellado señores Ahí quedó listo señores Mira El esqueletillo del pescado La carne se ve pero De lujo bien pasida A caldo Ege Alejandro ¿Te has caído compa? Es que Pura vitamina eh ¿Cuántos años ustedes Alejandro? 14 Válgame Dios Ahí está No no es que es una chulada Esa edad compadre Cómo no 14 años ¿Estás a quemar el Néstor? Pues el Néstor ¿Está Néstor? ¿Cómo está? ¿Perrón o no? Perrón ¿Ya estás hasta colorado? No papá ¿Tienes perigo que hay? Que le mandes saludos a la novia Eh saludos a la novia ¿A la de la chichila o la de ya? No la de ya A tu jefa A tus carnales ¿A quién? Y a Juan ¿Y a quién más? A mi mamá Sí tienes que disfrutarte bien Porque si no te pones a hacer tarea doble La verdad te va a sentir que está mal Ajá Que Rafa ¿Cómo quedó? Rafa Y sigo con Rafa ¿Con qué será? Te pregunto Para que se sienta aquí Cuando vea el video Para Rafa ¿Verdad? Para Rafa Para todo Sí Para Rafa Para todo Oye mi Choris Le mando un saludo A todas las madres Ahí viene el 10 de mayo Exactamente Y más en especial A mi esposa Que la amo La quiero mucho Barbero Para que me deje salir a pescar Si no pues Ah Pregúntame ¿Cómo ves Dani? A ver si no van a decir Me ganó el pensamiento Pero igual Tengo mi esposo Para allá De Estados Unidos Ahí viene el 10 de mayo El día de las madres A todas las madres Las mexicanas Pues allá Aquí pues es el 10 Ahí el camino Pero Igual La quiero mucho La amo Y estamos Otro barbero Otro mandilón ¿Tú, herra? A ver No, no, yo ¿Tú? No, pues también Si me dejan entrar Pues ya ¿Tú crees que no? Ya si no me dejan entrar En mi modo ¿Tú, Brian? ¿Para tu esposa también? Ahí está Feliz día Las madres Señoras Ciertito Para todas Gracias a Dios Todavía tengo la mía Ahí estamos No llores ¿Estás llorando, no? No No ¿Por qué no? Pues nadie le ha dicho nada ¿Por qué no? ¿Por qué no me van a dejar entrar? Ahí vamos ¿Qué quieres pescado, Alejandro? Échale No, pues ya me lo cambié Eh, no es cierto Que quería dos Y para él solo ¿Y sabe cuánto? No, pues yo quiero dos Pero para llevar Ah, ahí hay más ¿Dónde están los otros? Ahí hay Ahí hay Saludos Que estén bien Y aquí nos lo pasamos Al furtiro La pesca estuvo Tranquilona Pero nos disfrutamos Era un caldito Lo que se ocupaba Para el caldo Exactamente ¿Verdad? Ahí estamos Gracias Ahí estamos Gracias a ti, Dani Y a Rafa Por los detalles Por los ¿Qué vas? Estamos luego yo Y estamos al pendiente De todo el mundo Y Ahí está, gracias Eh Eh, señores Ya casi todos Acabamos de comer ¿Ya acabaste? ¿Ya no quieres problemas? ¿Tú, Gerundio? ¿Ya estuvo? Oye, Gerundio Se la creyó De lo que le dijiste, Leo ¿Ah, sí? Sí Está muy triste Está como arrepentido De lo que te dijo Como que dijo Este Yo no sé Que va a estar Arruendero Galeó gorro Pero es que va a dormir En el suelo Ah, mi no Gracias, Carlos Este calazo Estuvo perro Ahí está No, gracias, Leo Hay que hablar No, todavía no hay que hablar Toda falta Nomás la que se la perdió Fue el Rafa Mira a mí, Rafa Viene aquí el calazo Se aventó el chori Bien sabroso No, todos nos lo aventamos Pero, ¿qué era? Llevo tres Vasitos Ah, tres vasitos Sí, señor Gracias, Rafa Ahí estamos Cuando gustes Bienvenido, papá Aquí te esperamos Y el canal de Ira y Hugo Va para arriba Vamos a ver qué sale Es que detección Ahí está Aquí andamos Está muy rico el caldo, eh No, gracias Ya me lo sacaba Ya nomás queda Casi el asiento A ver, que el último Mándale el buen saco Ya no lo quieres Sí, señores Ya vamos de salida Ya estuvo la comida Gracias a Dios Es que le un Dios En creer cobre Que sacó pescado Mira la que sacó Gerundio Oye, pero ahora La vuelta está muy revolcada Así Oh, bueno Déjalo Ahí está Ahí, ¿no? Ay Chula de animal Casi de tres kilos Ahora sí No duermo en el suelo Ahora sí no duermes En el suelo No, el Gerundio Yo no Oh, yo no Sabes que tú No, mi mujer No me deja dormir No, te mando al sofá No, te mando al sofá Esa es la ventaja ¿Verdad? Sí, sí, sí Señores, hicimos el caldo Sacamos poquillos pescados Nada más para lo que fue Completar el caldo Se lo estaba haciendo Un poquillo tarde Queremos alcanzar a hacer Todo el mismo tiempo Tengo saludos para Néstor y Daniel de parte de ricardo hernández de san luis potosí para jorge ceballos de tecomanco lima y familia delgado para javier velasco y su esposa julieta de aguascalientes para rigoberto anzola de sí guiar a colombia para emilio montoya de parte de su compadre jaime ramírez saludos compadre de parte mía este también para emilio y para jaime por los dos palajado el chicano y la comadre les irá aquí están para lina ver si pion mateo para la familia clero reina y la familia cleto galapis de parte de salvador leto por cielo algo así una disculpa señores para luciano ortiz de la norita guanajuato para la gente de cerro frito guanajuato y querétaro y de parte de cruz ríos saludos compadre cruz ríos para la familia márquez de parte de ismael para familia juárez martínez de san luis potosí de parte de marco antonio juárez para familia medellín guzmán de tijuana de parte de abelino medellín para el nico y su familia de monterrey para rosalba cruz montiel por el día de las madres de parte de su esposo juan pérez feliz día para la familia agustín cruz de reynosa para los de río verde de parte de jaime ramírez del refugio para macario pérez para pedro l l o ella y algo así para sanurita y talor chapa de parte de su papá para maría el refugio de la cruz gonzález para rafael cazares familia de la cruz y josué en coahuila para la familia briseño solorio de parte de ramón briseño para la gente de querétaro de parte de rodrigo gutiérrez para los de dona texas de parte de jerry romero romero para el compa quique de chicago para la familia ortiz méndez de villa juárez asientos para cadiri brian y jacinto y ana carly linares de panamá para roberto sosa que cumpleaños el 14 de mayo feliz cumpleaños compadre y a su mamá maría de jesús por el día de las madres para chui chagoya de parte de su hijo eric para hugo villegas para alejandro lópez de parte de su esposa y para la gente de chichimequilla silau guanajuato de parte de lis para erica pisano para óscar dávila de choluteca honduras una dedicación de tilapia para rodrigo espinoza una dedicación de paisaje para la familia espinoza mora de guayaquil ecuador salieron nada más fueron dos o tres tilapias los que quedaron en el vídeo pero son dedicadas para rodrigo espinoza la dedicación de paisaje la mandamos y quiero agradecerle señores a todos por el apoyo por su tiempo en mirar los vídeos tengo tanto nombre aquí que a la hora de la hora se me olvida señores a los que quiero mandar saludos mira la raza de aquí de del rancho que andan por ahí en canadá en eeuu salud para todos pero donde quiera que nos vean están en conozco varios están en canadá en eeuu aquí en el rancho este para el bocho el ardillo el ceviche compadre fausto emilio gracias compadre el emilio varela el compadre fausto nos hizo el el cómo decirles vino y nos visitó por dos o tres días gracias compadre este dani pérez chulada de pelado también me trajo unas sudaderas señores unas playeras son no sé las que sean no las he contado pero por ahí están de modos señores el me las trajo no sé quién las el el quién fue el del apoyo en sí están perronas con el logo y todo nomás no traigo ni una a la mano me dijo que si salía de repente a quien le interesara ahí estaban entonces eeuu me dijo que les pusiera un precio me dijo que les pido un precio la verdad no sé señores lo que o sea la neta no es como decirle negocio eeuu pero fue la la como decirle la intención de la persona que me las mandó algún tipo de apoyo para el canal este como compró una lanchita no sé algo así les agradezco señores qué más les quería decir o pues gracias feliz día de las madres para todas que se la hayan pasado de lujo que se la pasen de lujo y ahí estamos gracias por todos señores normalilia pérez saludos o traigo unos también en el teléfono antes de que se me olvide deja y saludos para la familia gamón salaises y para su esposa y sus hijos richi saiz y sofia y para su carnal pablo que está de que está de visita en los ángeles california y para su madre jesucita el nombre no lo tengo señores pero ahí está irá saludos para cruz ríos para alex allende para todos señores gracias ahí estamos nos estamos viendo si ellos quieren y y y y y y y